Como parte de las actividades deportivas que se realizan con motivo a las festividades de Santa Elena, se llevó a cabo una función de box, donde los mejores exponentes de algunos gimnasios de la capital oaxaqueña dieron espectaculares batallas. Los pugilistas dieron sus mejores movimientos de cintura y golpes con el objetivo único de foguearse con el rival con miras a llegar a la cima de este deporte. A los costados del cuadrilátero, personas de todas las edades nunca dejaron de apoyar a su gallo. Cada golpe que acomodaron los boxeadores fueron letales para sus rivales. Es así como los habitantes de esa comunidad culminaron las actividades deportivas en el marco de las festividades de Santa Elena de la Cruz. Para el MBM Deportes, Alan Pacheco.